Siguiendo el tenor de la difusión de ingenio de estudiantes, la Universidad Vasco de Quiroga anunció su edición 13 del Festival de Cortometraje Universitario. Este se desarrollará del 9 al 13 de noviembre por primera vez. Se efectuará en línea debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, con lo que esperan una concurrencia importante, ya que se podrá ver desde cualquier parte del mundo. Francisco Vázquez, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, destacó este escaparate en el que los jóvenes tienen la oportunidad de explotar su ingenio, creatividad y plasmarlo en un cortometraje. Esto se tenía planeado para el mes de junio, por obvias razones no pudimos llevarlo a cabo de forma presencial, sin embargo encontramos una salida a través de una realización de un festival completamente en línea, en una modalidad donde los trabajos de las cuatro categorías están en competencia y están abiertos a todo público, a partir del lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre. Estas cuatro categorías de todos los trabajos que están compitiendo, es la categoría de cortometraje de ficción, documental, cine minuto y conciencia UBAC. Luis Fernando Flores, coordinador del evento, indicó que en esta edición se recibieron 133 trabajos de 25 países. La selección final fue de 51 trabajos que se expondrán en este evento. En casos de México se contó con materiales de 15 estados. Que en el festival tenemos trabajos de los cinco continentes, nos llegaron trabajos de Australia, trabajos de Angola, trabajos de Sudamérica, de Brasil, que son parte de los que ya están seleccionados. Tuvimos de Corea del Sur, de Indonesia, de Turquía, de España, de Francia, de Inglaterra, por mencionar algunos lugares, Estados Unidos también y Canadá. Entonces, está bastante nutrida la selección. Desde el día de hoy ya pueden accesar a la página web, a la página oficial del festival, que también el día de hoy se está presentando al público. Es la primera vez que tenemos la página visible. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Orión Morales, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!